Atención Reimer, graba esto y súbelo de una vez O sozó O de capo que no vino hoy Que grabe a alguien Yo estoy en cabina Atención, está sin censura Mi música en la cabina Pero la gente está buscando Todavía en la pantalla Sin censurita No me minimice Señores, comenzamos con el primer comentario De esta noche Ustedes saben Que tras la batalla La guerra lirical que hubo Recientemente entre Rochi Y Mandrake Pues algo tuvieron en común Y usted preguntara el que Y fue el respeto que le dieron ambos Al Lápiz Consciente En sus últimas publicaciones Dice Mandrake Randy Le responde parece a alguien Dice Lápiz Consciente Siempre será una pieza importante En mi carrera Siempre estaré agradecido con él Que lástima que cuando Le doy las gracias No lo publica No publican Mi respeto Para el papá del rap De hecho fue hasta como Como presentando De que solo publican cuando Él no se la da Cuando se la da Nadie lo publica Sí porque eso Eso viene en base A una entrevista Que dio recientemente Mandrake En un programa Amigo Donde Como que quisieron Ponerle la noticia Diferente De lo que él decía Sí Entonces subieron un video Una página Que no la voy a mencionar Cortado Cortado No dijo específicamente Lo que él decía Pero bueno También Rochi Distorsionaron la información Distorsionaron la información Wow Me jalaste la palabra Y me la pasaste de nuevo Entonces ¿Qué sucede? Rochi también Le dio su respeto A Lápiz Consciente Sí Rochi R.D. Dijo lo primero Dijo lo siguiente Primero Dios Toco party todos los días Mi música es exportable Aparte de que reviví El rap local Sí Real No de fantasía Soy el primer nuevo talento Que va a hacer gira Con rap dominicano Sí Para mí es un orgullo Que un Que aún Que en un año Este 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 Compartiendo Tarima Con Lápiz Respeto Énfasis Le dio respeto A Lápiz Sí Respeto Se siente orgulloso De compartir Tarima con Lápiz Consciente Siendo un nuevo talento Volvió el rap dominicano Tengo un Una familia Que me quiere Y me apoya Donde quiera Que me presento Bien El tibuaguagua Para el mundo entero Bien Esto Esto es Lo que vemos Que En parte Es positivo De que ellos Le están dando Respeto A quien respeto Merece Y es Como dice Mandrake Muchas veces Publican Cuando no se la da Pero cuando se la da No lo publican Ahora Cuando publicaremos Cuando el Lápiz Se la de a ellos No Eso no se va a publicar No se va a publicar No se va a publicar Yo le dije a ustedes Que va a llegar Ese momento Que el Lápiz Se la de Lo dije en una entrevista Sí Pero que no es Ahora señores No hay una trayectoria Para el Lápiz Darse la Pero a Mandrake Él se la puede dar Se la puede dar El mismo Rocha Todavía no se la puede dar A Mandrake Tampoco No ¿Ustedes lo entienden? No Está bien Mandrake ahora Que está haciendo una bulla Rocha RD Tiene que seguir haciendo bulla Porque tuvo Un 2018 Exitoso Sí Pero que sucede Para Rocha RD Demostrar Tiene que tener Debe tener Este 2019 También Haciendo el mismo trabajo Que se mantuvo Haciendo en el 2018 Para dársela a Mandrake Mandrake tiene Ahora En el 2019 Que reventa Porque si vuelve Y baja Entonces Ahí Le doy la razón A Lápiz Por eso Que no se la dan No estoy contigo ¿Por qué no? Dime por qué Mira ¿Qué sucede? Lápiz Consciente No se la da a Rocha Ni a Mandrake No es porque no la tengan Ajá Es por egoísmo Todo el mundo lo sabe No es por egoísmo Déjame desarrollar Por favor Déjame desarrollar Sí Déjalo desarrollar Sí Déjalo desarrollar Lápiz Consciente Lápiz Consciente Yo quiero que tú me digas Sí ¿Cuál trayectoria es más larga? La de Nino Freestyle O la de Rocha Y Mandrake La de Mandrake Entonces Él se la dio a Nino Freestyle ¿Por qué no se la da? Se la dio al Fecho Se la da al Fecho Al Fecho ¿Cuál trayectoria es más larga? ¿La del Fecho O la de Mandrake? La de Mandrake ¿Cuál tiene más éxito? Dime ¿Cuál tiene más éxito? Espérate Espérate ¿Cuál tiene más La trayectoria más larga? Está bien ¿En qué nivel está Mandrake Ahora mismo? ¿En qué nivel están esos ponentes Que tú mencionaste? En el mismo nivel Y salieron ayer ¿Cómo? Claro ¿Tú estás diciendo Que un ejemplo Mandrake Y Nino Y el Fecho Están en un mismo nivel Claro No, no Ya te está pasando El Fecho El Fecho Y Y Nino Y Nino Tienen la misma tarea Que Rocha y RD Este 2019 No, papo Espérate Tranquilo, J Tómate la partilla Autovalúate Y venimos con otro comentario Más después Óyeme Tienen la misma tarea De mantener el sonido Recuerda que cuando Bulín No lo nominaron Como revelación del año Que yo dije Que no Que estaba bien Que no lo nominaran Ustedes me acabaron Y yo le dije el por qué Y pasó lo que yo le dije Pero es que no estamos Dejó de sonar Es que no estamos hablando De una nominación No, yo sé que no No estamos hablando De una nominación A un premio pagado ¿De por qué no se lo dan? No ¿Por qué no se la dan? No, es por el ego No, es por el ego Pero lápiz consciente Que tú no quieres entender Lo que pasa es Porque tú lo que eres Ustedes tienen Dema el lápiz Sobrita Music Radio Somos la noticia urbana